Tierra y Mouler, una vez más, el creador de éxitos como Angel, la fragancia más vendida en el mundo, nos sorprende con la creación de este perfume femenino. Su nombre, Alien, un misterio. Para una mujer extraña e intrigante, generosa, casi indescifrable, como es Terry Mouler. Estuvieron presentes consumidores, amantes de la marca, toda la prensa y los amantes de Terry Mouler. Entre los invitados especiales, Necky Galotti, Mora Furtado, Evelyn Shale, Elena Fortabat, Carolina Oltra, Pancho Ibáñez, Fabián Araujo, Martín Gulich, entre otros. Un frasco que nos sorprende, una verdadera piedra sagrada, una joya. Su color amatista intenso. Alien, la nueva fragancia de Terry Mouler. Agradecemos a Susana Milano. Agradecerle a Susana Milano, me ha mandado Alien, la nueva fragancia de Terry Mouler. Lindísima, una fragancia que parece ser muy misteriosa. Acaban de hacer un lanzamiento con muchísimo éxito, así que muchísimas gracias a vos, Susana.